Este canto es para ti. Con todo mi amor, Jessica. Para ti. Sacá vueltera. Cuando nos conocimos querías hacer cine. ¿Tuvieras que hacerlo en mis obras de Star Wars? ¿Qué? Eso ya no se consigue así nomás. Esta podría ser la oportunidad para reclamar lo que dejamos. ¿No te gustaría ser nuestro productor de nuevo? ¿Quieres convertir mi hato en fucking Universal Studios? Eh, ¿viene por el papel de Ale? ¿Qué tal? Con lo que recaudemos en las fiestas profundos, ahí lo consigo todo. ¿En serio? ¿En serio? No se me aloje, no se me aloje. Pega la vuelta y entra en acción. Suave, suave. ¡Me he hecho, pudo! ¡Ahora! ¡Yo lo me he hecho! ¡Soy silencio! ¡No se me aloje! ¡No me corten las alas! Se dice mi forma de RPG. ¡Cámara! ¡Chicos! ¡Vienes de relajo! ¡Hay que sacar las vueltas! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción!